¿Qué tal amigos? Yo soy Andrea Rincón y nos encontramos aquí en el estudio de UFS Ahora. Nos acompaña Goyito Pérez y Víctor Dávila. Chicos, como todos sabemos, la pelea de BJ Penn y Jair Rodríguez fue anunciada hace muy poco. ¿Cómo ven esta oportunidad para Jair el Pantera Rodríguez? Goyito. Bueno, es una oportunidad que se le viene muy buena, muy grande. ¿Por qué? Porque va contra un veterano como lo es BJ Penn, un miembro ya del Salón de la Fama, un peleador que ya fue campeón en dos diferentes divisiones, ha peleado en las 145, 155, 170 libras. Bueno, es un peleador que tiene mucho nombre, ahora sí que se encuentra la vieja escuela contra la nueva escuela. ¡Wow! Dicen que las oportunidades se presentan y se toman como van llegando. Jair Rodríguez ha tomado las oportunidades y ha cumplido y llenado las expectativas de los aficionados, ganando el Ultimate Fighter, ganando premios por desempeño de la noche, ganando su pelea estelar. Entonces, ahora le ponen a BJ Penn a una leyenda. Yo creo que a mí, yo cuando me enteré la noticia, más que impactarme, me dio mucha emoción. Me dio emoción ver que un mexicano como Rodríguez, que conozco su carrera desde el inicio, está ahora protagonizando una pelea estelar ante una leyenda como BJ Penn. Entonces, esta pelea es grande. ¿Qué piensan de esta pelea? Es una pelea grandísima, la más grande para un mexicano probablemente. ¡Wow! ¡Wow! Eso está increíble. Como son los estilos y estaturas y tamaños, siento que el Pantera tiene la ventaja en esta pelea. Por los estilos, que es muy patea, es más largo que BJ Penn. Muchas veces, hasta yo quiero pensar que es un poco más grande que Penn. Sí, ahora tenemos que darnos cuenta de algo. BJ Penn tiene una carrera muy larga. Realmente no está en la cúspide de su carrera. Sin embargo, recordemos que tiene toda la experiencia, no hay enemigo pequeño. Tiene grandes logros a nivel de piso con el jiu-jitsu. Yo creo que, Jair, él está todavía su línea de ascendencia tremenda. Entonces, como dice Goyito, hay que ver la experiencia contra la juventud. Una pelea difícil para los dos. No hay que subestumar a BJ Penn, pero yo creo que el Panterita tiene las herramientas para hacer historia esa noche. ¡Wow! Pues amanecerá y veremos qué va a pasar en esta gran pelea. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y no se les olvide ver UFC Ahora todas las semanas. Yo soy Andrea Rincón. Besos.